¡Pablo Milanés! No refodí. Que este concierto es para ustedes y no para nosotros, pero en este momento me van a perdonar. Me lo reservo personal, casi. Es egoísta. Me lo pido. De regalo de Navidad. Digamos que mi familia, mi madre y mi hermana cantan muy bien, y mi padre y mi hermano escuchan muy bien. Son más de escuchar. Yo me debo, además de a mi abuelo, quien cantaba como todavía no volví a escuchar, a las cintas que mi madre me ponía en el Peugeot 505, de Pantín a Ferrol, cara A, cara B. La bilirrubina la llevo aquí. ¡Oye, mi amigo! Una... Sí, la llevo ahí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Si me tomo dos copas más y vamos para arriba, ya veréis. Está la esquemográfica cojonada que vamos a hacer un disco de rumbas. El tema es que yo tengo muchos maestros, muchos, y uno de ellos esta noche, uno de los culpables, de que yo me dedique a esto, está aquí. Una de las cintas de mi padre, que está aquí. Así que, aunque sea para ustedes, es una de las personas que más admiro en el universo, y si ven que lo miro mucho y le toco mucho, es que es mi momento. ¿Vale? Me van a perdonar, lo suelen a yo todo o de cuando quieran. ¿Vale? Mi maestro, el culpable de todo esto que hago, uno de ellos, ¡Javier Ruizal! ¡Javier Ruizal! ¡Javier Ruizal! ¡Javier Ruizal! Es un orgullo ser una cinta que se puede subir a un escenario. Espero no ser como las cintas aquellas de Misión Imposible que se autodestruían de cuanto terminaba la grabación. Estoy muy feliz de estar aquí con Andrés y con todos vosotros. ¡Viva Madrid! Ustedes saben que hablo mucho de Cádiz en mis canciones, muchísimo. Aquí el principal motivo. Esta noche, como he dicho, además de los invitados de lujo, que alguien grave este momento, no para mi madre, para mí, para poner yo todo bien, repito. Pero estoy acompañado, como he dicho, de músicos excepcionales, como ha sido antes la sección de viento que luego presentaré, como ahora voy a presentar a la sección de cuerda. Yusef Trescoli, en el chero. Eva Martínez, en la viola. Dirección de cuerdas de Moraima y de mi próximo disco, Marino Sainz. ¡Viva la madre que te parió! ¡Chau! 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 ¡Ah! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ... El niño del mercado que me mira con tus ojos, ya no sé si por momentos eres tú... Llega tarde el colectivo y me entretendo con el niño del volar He equivocado en un avión Con sus alas soñándome ya con ellas Esquivando nubes desnudar y recorro lo dije ayer Que en vez de ir a mi sentida Que en vez de temor sabiendo la locura que en tus labios Que a ver el vino me hace Abrir los ojos fue esta hora de filmar Fue tu onda que escuché casi De no ser de nuestro corazón Oh Dios, las cosechas los de la policía Nadie va a hacer meridísimas con risas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!